Noticias Zero Dawn Hoy hemos reportado un cuerpo disparado a la cabeza por un asentante que ha disparado a un familiar de Ian Chang llamado Sebastián La mostramos su pérdida a los familiares de Sebastián Chang ¿Qué? ¡Murió! Y hemos encontrado el cuerpo con mucha sangre El disparo fue muy violento ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¡No! ¡Vuelve! 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 ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un avión? ¿Quién es? ¿Es un pájaro? ¿Quién es? ¡Es Sebastián! ¡Regresó! 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 ¡Eh! ¡Eh! y eso están nuestras nubes hace rato no te diste cuenta así y yo te juro que yo no sabía de que de que tú estás muerto porque yo yo pensaba de que usa me parecía raro de que tú no estabas no estabas hace días o sea hace dos semanas yo pensaba que tú estabas haciendo algo estaba ocupado y no me podías ver o que estaba castigado o algo así bueno pues que vamos a vamos a la montaña rusa hola vamos vámonos 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 gracias por ver este video así que denle like suscríbase sé que este video fue sé que este video fue muy 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 corto pero tuvimos que improvisar es la noche lo siento mi gente pero así que denle like suscríbase así que chao hola hola